Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches. Por acá, pensando que no se iban a conectar todos porque tenía defensa hace un momento. ¿Tenía el qué, dijo? Perdón. Tenía defensa de la universidad. Ah, ¿de verdad? Sí, acabo de terminar hace un momento, pero gracias a Dios, digamos que logré salvarla. ¿Y qué tal le fue, ingeniero? Pues gracias a Dios. Yo digo que bien, el ingeniero no me hizo ninguna pregunta. Todo me dijo que estaba entendible. Obviamente a mi programa le hacían falta algunas cosas, ¿verdad? Pero, pero sí se mejoraron muchas de las cosas que, como era la segunda entrega, ¿verdad? Este, logré mejorar de, de, de la entrega anterior a esta. Entonces, yo espero por lo menos que se mantenga la nota o aunque sea un poquitito más. Ah, vaya. ¿Y en qué, en qué carrera está? ¿Siempre ingeniería en sistema? No, fíjese que llevo licenciatura en informática educativa en la Universidad de El Salvador. Ah, qué bueno, qué bueno. Primero Dios, todo le salga bien. Sí, primero Dios. Entonces, vamos a esperar unos minutos, un par de segunditos por ahí en los que se logran incorporar los compañeros, ¿verdad? Y me confirman si logran ver mi pantalla. Sí, ya se ve su pantalla y estaremos pendientes ahí que se incorporen los demás compañeros. Ok, muy bien. Vamos a esperar ahí un par de segundos, digamos, por ahí. Gracias. Muy bien. Buenas noches a los que estamos ya conectados. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar con la clase. Los demás esperemos que se vayan incorporando, ¿verdad? Hoy finalizamos la semana tres, señores. Ya casi estamos por terminar el curso de Excel Intermedio. Recordarles de que esta semana no hay cuarto laboratorio, ¿verdad? Sino que tenemos que esperar la otra semana que es el examen final, ¿ok? Muy bien. Estamos en Administración y Seguridad de Datos siempre en la semana tres, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Mauricio Gerdames y soy técnico de Ingeniería en Sistema, ¿verdad? Vamos a ver el tema de hoy. Consolidación o consolidar datos en Excel. Muy bien. Yo creo y considero de que ustedes en alguna medida tendrán algo de conocimiento en este tema. Yo espero que sí y espero que así puedan ustedes participar conmigo, ¿verdad? Vamos a ver el objetivo y el objetivo es lograr que ustedes comprendan el uso de la herramienta Consolidar Datos para la creación de informes. Mira qué bien. Vamos a ver algo orientado a la creación de informes. Muy interesante realmente el tema. Y obviamente el objetivo nos llama a conocer qué es, ¿verdad? Los pasos y a practicarlo. Veamos. Dice por acá que si ustedes pueden imaginarse que después de recopilar una gran cantidad de información, por ejemplo, de las ventas de algunos productos en diferentes países, podemos tener un libro de Excel donde cada hoja tiene la información de un mes en específico. Y entonces su jefe o su jefa le pide consolidar la información en una sola hoja de cálculo. Entonces nos están pidiendo que creemos un reporte, pero de ir a una hoja, copiar la información, pegarla y estar moviendo, ¿verdad? Para que los valores peguen o los valores coincidan en los países, por ejemplo. Porque puede darse que en febrero le vendió a ocho países. Pero qué tal si en febrero le vendió a ocho países, pero diferente de los primeros. Entonces la consolidación se vuelve un tanto más tediosa o más trabajosa. Pero cómo hacerlo de manera más sencilla. Veamos acá. Imagínense que para consolidar datos en Excel tenemos el comando consolidar que nos ayuda a obtener el resultado deseado de una manera más rápida y fácil. Y veamos el siguiente ejemplo. Vean que tenemos por acá a tres países, perdón, a tres hojas a enero, febrero, marzo. ¿Sí? Luego tenemos, obviamente, una lista de países, ¿verdad? Que no son consecutivos. O sea, no son los mismos países en esta lista que en esta. Aunque comiencen con Argentina, por aquí está Bolivia y aquí otra vez está Argentina. O sea, hay mucha discrepancia entre la ubicación de los elementos de los países y obviamente de sus ventas. Las ventas. Pero ¿Cómo hacemos entonces esto? ¿Sí? Para consolidar los datos deberemos de crear una nueva hoja y deberemos de dar clic en ese ícono que ven a continuación. El ícono se llama consolidar datos. ¿Sí? Y esto lo que me va a permitir es que de tres hojas me va a generar un solo uno consolidado. Pero él lo va a hacer automático, perfecto. Claro que sí, lo va a hacer de forma automática. Eso sí, que si usted hace una consolidación y luego modifica las hojas que consolidó, no vaya a esperar que la hoja consolidada al final se actualice automáticamente. No, va a tener que volver a hacer el proceso de consolidación. ¿Sí? Esta es una cuestión muy, muy importante que tomemos a consideración. Si yo tengo tres hojas, tengo enero, febrero y marzo y luego tengo la hoja de consolidación del primer trimestre y yo modifico valores de enero y de marzo, por ejemplo. Por ejemplo, usted no vaya a esperar que automáticamente los datos en la hoja de consolidación se van a actualizar. Usted lo tiene que volver a hacer, tiene que volver a hacer la consolidación para que la consolidación esté actualizada. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta este momento. Vean que se ve fácil y es fácil. ¿Sí? Tenemos que tener las hojas que queremos consolidar y una hoja donde vamos a realizar el consolidado. ¿Sí? No sé si se logra entender este, este elemento, este paso. Es un procedimiento muy sencillo, señores. ¿Sí? Es un procedimiento muy sencillo. Pero obviamente tenemos que tener algunos, algunos criterios también, ¿verdad? En el caso del orden. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿En el caso de qué dijo, perdón? En el caso del orden. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Fíjense de que inclusive hasta una persona que va generando este tipo de componentes en las hojas electrónicas, se puede dar el caso de que se equivoque. Pero Excel es tan benévolo, tan, digamos, inteligente, le vamos a decir así, ¿verdad? Porque realmente es un software. Él es lógico, por decirlo así. Entonces, él lo que hace es agrupar. ¿Sí? Va a ser una agrupación. Una agrupación ideal o la que él considere como la más correcta. Entonces, para consolidar, obviamente se va a mostrar este elemento y aquí vamos a coleccionar las referencias de lo que queremos. Aquí podemos ocupar, en esta parte vamos a seleccionar la función. Fíjense bien, aquí podemos desplegar y vamos a ver una serie de opciones de función. Podemos sumar, promediar, máximo, mínimo, de diferentes. Entonces, podemos ir manejando eso. Luego la referencia, le damos clic acá y seleccionamos la primera hoja, la primera referencia de las hojas. ¿Sí? Luego regresamos acá y vamos a la segunda hoja y así vamos hasta, hasta haber seleccionado las tres hojas a las cuales vamos a consolidar. En este caso, como ya vamos a ver el ejemplo, la tabla tiene una parte, una encabezada en la parte superior y en la parte izquierda. Entonces, yo puedo darle clic a estos dos para que automáticamente también me genere los encabezados superiores y los encabezados del lado o los rótulos del lado izquierdo. Al darle a aceptar, obviamente nos va a generar el consolidado. ¿Y qué va a ser ese consolidado? Bueno, como ya especificamos de dónde se van a ser las referencias y la función que va esta a realizar, nosotros vamos a tener esto. Que al pulsar el botón aceptar, vamos a tener una hoja, una cuarta hoja, donde vamos a tener todos los países sin repetición. Y, por ejemplo, en enero y en marzo vendimos para Argentina, pero en febrero no. Por eso es que está febrero vacío. Para Bolivia, en enero y en marzo no se les vendió, pero en febrero sí. Por eso, dentro de la fila de Bolivia solo está en la columna febrero. Y así sucesivamente, ¿sí? Para todos los, las ventas que se han realizado a lo largo de ese, del primer trimestre, ¿sí? Entonces, así es como nos va a parecer. De ahí nosotros le podemos dar el estilo, el tamaño, el color, el diseño que nosotros queramos a el elemento que nosotros hemos encontrado. Excel solo nos va a dar eso. Pero como les digo, si yo modifico algo de la ficha de enero, de febrero, un ejemplo, imagínense de que, de Bolivia, me voy a, en enero no se le vendió a Bolivia. ¿Qué tal si yo vengo y le agrego al final Bolivia y una cantidad? Automáticamente aquí Excel no me va a hacer una actualización. ¿Qué deberé de hacer yo? Deberé de eliminar esta consolidación y realizar nuevamente el procedimiento de consolidar datos, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿sí? Tenemos una lista de clientes con las ventas realizadas, dice, para cada uno de ellos. Cada cliente aparece múltiples veces dentro de la lista con el detalle de la venta. Pero ahora quiero obtener una lista consolidada de las ventas totales de cada cliente, ¿sí? Esa es mi lista, ¿vean? Ok. Esa es la lista de ventas. Y aquí el cliente, obviamente el cliente podrá repetirse, veamos. Aquí está Toyota, Toyota, Microsoft me vino a comprar uno, dos, tres veces. Miren, el Walmart vino uno, dos, tres veces también y me hicieron compra. Y estas son las diversas facturas que se generaron. Entonces yo quiero consolidar. Si puedo consolidar por fil, por columnas, ¿verdad? También podemos consolidar por filas, ¿sí? Esto sería, digámoslo así, para una pequeña tiendita o una tienda mediana que tiene varios, unos dos o tres vendedores y ellos tienen que llevar el registro de la venta, ¿no? Para que al final del día se logre saber cuánto vendieron en total y ver en caja si este es el monto. Podría decirse, por ejemplo, vendedor, nombre y monto, un ejemplo. Y en el transcurso del día haberse generado una cierta cantidad de ventas. Al final podemos establecer cuánto vendió cada uno o el promedio que vendió en total la tienda. Eso es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, al consolidar por filas, ya lo vimos por columnas, pero al consolidar por filas, tenemos que el procedimiento es igual. Solo que en este caso vamos a seleccionar para la función suma, porque queremos una suma, el total de la hoja completa. En este caso sería desde B, ¿quieren ver? Aquí dice B1 hasta C21, ¿sí? B1 sería el cliente. Fíjense que no está tomando la factura, sino que solo el cliente y el total, porque es solo lo que me interesa. Al final, él lo que va a hacer, hacer una agrupación ya con esto. Si nosotros le colocamos estos dos elementos que están acá. Entonces dice acá que para poder obtener la lista consolidada, puede hacer uso del comando consolidar y debe seleccionar una celda vacía y entonces seleccionar el comando consolidar. O sea, lo va a poner acá, ¿sí? Cuando le demos consolidar, automáticamente vea lo que me va a aparecer. ¿Sí? La lista me va a mostrar en este caso a quienes, perdón. La lista me va a mostrar, perdón que me moví de diapositiva, me va a agrupar por cliente cuánto, cuánto vendió o cuánto compró cada cliente. Por ejemplo, de City, ellos compraron 9,994 dólares. Entonces City tuvo que haber sumado este City de acá, más este, más este. Tres y dos, cinco, seis, siete, ocho. Más lo rezagado por ahí, llegamos a los nueve mil. ¿Sí? Entonces podemos hacer también una consolidación por línea, por fila. ¿Verdad? Esto cuando hay valores que se repiten. No sé si hay alguna pregunta. Consolidación está en la ficha de datos. ¿Consolidación? Está en la ficha de datos. Muy buena pregunta. De aquí nos pregunta que si está en datos y es correcto. Por acá lo tenemos. No sé si se logra ver mi Excel o. No, no se logra. O sea, está el cuadrito, pero no se logra ver el. Ah, ok. Está, están viendo la presentación todavía, ¿verdad? Sí. Ok. No sé si para este caso se ha entendido. De mi parte, sí. Ok, muy bien. ¿Qué dicen por ahí? ¿Alguien más? Sí, lo puedo explicar nuevamente, por favor. Al menos esto último, para sacar este, este dato total. Pero quería saber cómo aparece en, en datos, porque yo lo andaba buscando en Excel y me aparece en datos. Ah, el icono debe de buscar porque a veces en ocasiones se nos. Herramienta de datos. Ajá, o se tiene que buscar, yo le voy a decir. En datos, herramienta de datos. Ajá. Relación es el que está abajo. Quiero ver. Sí, ese es el que me aparece a mí. Este, este de compartir como que sí es. No, tiene que estar entre, entre validación y relaciones tiene que estar. Ya lo encontré. Ok. Ajá. Muy bien. Bueno, vamos a ver con el ejemplo entonces. Por favor, solo lo de la tablita ahí. Veamos. Ah, con el ejemplo. Sí, con el ejemplo vamos, vamos a irnos de una sola vez. Veamos. Sí, está bien. Me confirman si ven mi libro de Excel, por favor. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Fíjense que yo tengo por acá un ejercicio donde tengo unas, eh. ¿Cómo se dice? Unas ventas que se realizaron por mes de algunos productos electrónicos y de computadora. Por ejemplo, yo tengo acá que en enero. Se vendieron 50 mouse, 20 monitores, 80 chasis de computadora, 60 escáneres, 70 impresoras, etcétera, etcétera. Hasta, hasta acá. ¿Sí? Tenemos mouse, monitor, CPU, verdad, etcétera, etcétera. Y por acá, pues también este creo que me hace falta mueble de PC. Se vendieron alrededor de 43 muebles. Ok. Sí. Ok. En febrero. Ok. En febrero también este se vendieron muebles. Muebles de PC. Verdad, pero esta vez se vendieron 23. Y en marzo no se vendió ninguno de ellos. No se vendió ninguno de ellos. Entonces tenemos esta existencia. Sí. Tenemos 13, en 13 productos distintos. En sus distintas presentaciones. Aquí lo que, lo que se quiere ver es cuánto se vendió en el monto, en un monto total. Ok. Ok. Entonces quieren ellos ver si lo que se vendió es consistente con la existencia que se tiene. ¿Verdad? Más lo que obviamente se ganó en ese momento. Entonces necesitamos primero obtener una consolidación de estos productos. ¿Vean? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aquí. Miren. Sí. En este. En esta hoja que está acá. Ok. Vamos a consolidar. Vamos a venir a la ficha datos y venimos a consolidar. Yo necesito el monto total de lo vendido entre enero y marzo. Entonces, si ustedes se fijan aquí en función, yo puedo ocupar suma, recuento, promedio, max, min, prod de producto. Estas últimas son, no las, no se las podría explicar en este momento, pero son para Excel avanzado. ¿Sí? Entonces, en este caso, como yo quiero el total de los objetos. El total de los objetos, este, yo voy a hacer un recuento. Entonces voy a sumar lo que se vendió de mouse en enero, en febrero y en marzo. Y quiero una consolidación de la misma. Entonces, vengo y ahora a continuación voy a hacer lo siguiente. Estoy en existencia. ¿Ven? Voy a venir acá donde dice referencia. Le voy a dar un clic y ahora me voy a venir a enero y voy a seleccionar. Fíjese bien estos montos. ¿Sí? Voy a venir acá, regreso y le doy a agregar. Vuelvo a hacer lo mismo para febrero y para marzo. El mismo procedimiento, ¿Vean? ¿Sí? ¿Vean? Volvemos a hacer para marzo. Y ahora sí. Ahora, como tiene acá algo que tiene que ver con el mes, quiero la fila superior. ¿Sí? Y también quiero la columna izquierda. En este caso, serían los productos del lado izquierdo y los meses del lado superior. Vamos a ver si me funciona. Bueno, estoy viendo por acá que vamos a ver si no tenemos algún, algún error. Ah, permítame. No le di agregar y no me habían dicho. Ajá. Ok. Hoy sí. ¿Verdad? Me quedo con la fila, la fila, la fila superior y la columna izquierda. Ahora le damos a aceptar. Y con la fila superior que, ah, no se, bueno. No se consolidó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ajá, está bien. La fila superior y la columna izquierda. Exacto. Tiempo, mi amigo. Vamos, vamos a revisar nuevamente. Porque yo solamente seleccioné a quiénes. A los valores, ¿verdad? Entonces, voy a venir otra vez y esta vez voy a seleccionar esto. Miren. El producto con su cantidad. Agregamos. Otra vez. Febrero. El producto y sus cantidades. Esto es un tanto mecánico. Así que no se preocupen, ¿verdad? Solamente hay que tomar en cuenta que debe ser secuencial. Para que después no se vayan a equivocar o a confundir. Dejamos esto así como estaba y le damos ahora a aceptar. Y ahora vean, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó por acá? Veamos. Veamos en la consolidación. Suma. ¿Qué habrá pasado? Igual, ¿verdad? Volvemos a probar porque no nos volvió a funcionar. Fíjense que lo estoy mostrando de esta manera. Estamos haciendo la suma. Volvemos. Enero. Hoy vamos a seleccionar todas las tablas. Vamos a ver si ahora sí nos funciona. Enero. Agregamos. Febrero. Agregamos. Sí. Y marzo. Agregamos. Le dejamos la fila superior y columna izquierda y le damos a aceptar. Y otra vez no volvió. ¿Qué estará pasando acá? Tenemos. Fíjense bien. Monitor. Y en el momento justo nos había estado funcionando. Voy a eliminar estas dos que están acá. Porque este de un ejercicio anterior. Quizás nos está dando. Vamos a hacerlo. Comencemos quizás. Correcto. Para hacerlo quizás en el inicio ha habido alguna dificultad. Hacía algún archivo de la hoja última porque tenía algunas funciones ya. Quizás eso no haya estado generando. Entonces vamos a sumar. Lo que yo quiero es que en mi hoja 2. ¿Verdad? Se sume mouse con su respectivo mouse de febrero. Y la cantidad de mouse en marzo. Pero debemos de generar como les decía eso. Vamos a venir a inicio. Perdón. Vamos a venir a la hoja 2. Perdón. Los nervios de la defensa. Creo que me tiene algo así. Vamos a. No le han pasado. No me han pasado. Vamos a datos. Consolidar. Y seleccionamos. Recuento sería. Ajá. No. Súmalo. Vamos a poner. Pues sí. Le vamos a dar acá. Vamos a seleccionar acá. Ok. Le vamos a agregar. Luego le damos acá. Tendrero. Ok. Le damos aquí. Marzo. Vamos a agregar. Y hoy sí. Queremos la fila superior. Y la columna izquierda. Y ahora le damos. Aceptar. Hoy sí. Fíjense. Pero hay un detalle. ¿Qué es lo que nos está. Lo que nos está pasando acá? Le damos. ¿Qué mueble de PC? No está en la. En marzo. ¿Verdad? Vamos a poner ahí. Cero. Vamos a volverle a dar. Vamos a poner aquí. Y como la consolidación ya quedó. Esto es lo bonito de Excel. Miren. Aquí me queda grabada. Le vamos a dar. Vamos a poner la superior. Y ahí está. Miren. Vamos a ver si es verdad. 50 mouse más 44 son 94, ¿verdad? Más 33. A ver. 50, 44. Más 33. 127. Veamos. Si hay. Hay. Si hay alguien. Es right por acá. Mouse. Monitor. Monitor. 20. 50. 60. 55. 55. 95. 97. Este sí está correcto. Estaríamos teniendo algún problema en la consolidación. Vamos a volver a. A ver acá. Agreguemosle la fila superior. Qué raro que no me ha salido. Esto. A la primera me sale. Vamos a ver. Yo creo que esto es así. Ajá. Veamos. Ay qué raro está esto. De veras. Pero no tengo un segundo. Que no. Este. Este archivo creo que. Permítame. Vamos a. Voy a abrir un nuevo archivo. Sí. Pero era. Estaba correcto. Estaba correcto. Como dice el compañero ahí. Pero estoy viendo que tengo. Tengo este detalle. Que no sé por qué. Vaya. Este. Es que este es el que hicimos la desplazada. Voy a volver a hacer así. Como está acá. ¿Verdad? Y me voy a. Aquí. Me he salto una nueva hoja. Sí. Ahí. Me voy a. Datos. Y consolidamos. Vamos a volver a hacer lo mismo. Primero. Agregamos. Luego. Obrero. Agregamos. Marzo. Agregamos. Y obviamente sería la suma. Vamos a poner la suma. La suma superior. Y. La columna. Izquierda. Vamos. La suma. La suma. Número. aquí ya nos puso el monto total miren que esto ya no me sirve entonces ok tengo 119 veamos 50 94 hoy si verdad permítame me dicen si se lo va a ver ahora mi excel ah los números no se lo van a ver ok ahora si ok ven entonces 50 y 44 más 44 más 19 creo que era no eran 25 ahí están 119 entonces si me da vean entonces este es el consolidado entonces este sería el total miren voy a insertarle acá esto tendría que haber aparecido pero no sé por qué no está apareciendo pero aquí sería primer trimestre miren si ok memoria USB 60 100 quiero ver 60 más 60 120 138 148 9 182 estamos apreciando entonces ahora podemos manipular ya esto para hacer nuestro nuestro reporte verdad o nuestro informe verdad podemos decir acá que el post por unidad y le podemos poner ahí un precio por ejemplo ya ya podemos decir que los mouse valían a precio de costo verdad 399 los monitores valían un ejemplo 53 dólares los CPUs en las diferentes variedades valían 87 los escáneres valían 24 las impresoras valían 29 los teclados valían 475 las cámaras digitales si esas son algo caras vamos a poner el 80 los plotters digamos que estaban en 140 las becas en 4 dólares los quemadores en 26 dólares los DVDs digamos que valían 0.10 centavos 19 centavos las memorias USB tenían un costo individual de estamos hablando de 399 entonces podríamos nosotros sacar el total verdad y aquí ya se nos hace mucho más fácil ven como una función una una fórmula perdón convertimos esto en dólares y ya nuestro ya va tomando forma nuestro lo que sería en este caso nuestro informe entonces y al final le podemos poner aquí una suma para obtener cuánto se vendió cuánto se vendió en el en los en los tres meses verdad podemos este y ahí podemos hacer una diversa serie de situaciones que nos ayuden a generar un verdadero informe podemos agregar un gráfico podemos generar un gráfico cómo se llama dinámico etcétera etcétera entonces me gustaría le voy a mandar estos tres archivos verdad para que ustedes lo puedan realizar ahí en su en su computadora aquí te lo pido un ritmo en su punto punto en su y en su punto en su punto y en su Ok. Vamos a eliminar este para ustedes. Para que ustedes lo puedan hacer ahí en su. En su computadora. Muy bien. Este no sé si hay alguna pregunta con respecto a. A esta parte. De lo que es la consolidación. Hola. Pero no sé bien si así como. Como la consolidación. Con la consolidación. Dígame. Ajá. No se vio como. Con el. Con la función que estábamos realizando. Ahorita les voy a compartir en el chat. Si gusta. Para que lo puedan. Me confirma si les cayó por ahí en el chat. Ok. 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 Entonces. Pueden realizar este informe. Verdad. A través de sus diversos productos. Y el primer trimestre. ¿Sí? Ok. Preguntas. No sé si. Me estaba haciendo la pregunta. Rosy. ¿En qué parte fue la que no se. No observó. Rosy. Ok. O alguno de los compañeros. Si tiene alguna duda. Es que este es el consolidado. Veo. ¿Cuál es el consolidado? Sí. El consolidado es este. Sí. Tenemos lo de enero. Lo de febrero. Y lo de marzo. Sí. Perdón. Perdón. Ingeniero. Pero ya no lo estamos usando con. Con este. ¿Verdad? El. Del de datos. Y consolidado. Según lo que. No. Como no. Esto sí. Rosy. Esto lo hicimos con la parte de consolidación. Con la suma. Sí. Eso lo hicimos con suma. Ok. Obtuvimos el total. Sí. De estos elementos que están acá. Sí. Y nosotros lo. Lo tendríamos que hacer también así manual. Como usted lo hizo. O podríamos probar si nos sale con. Sí. Intenten probarlo. El consolidado. Intenten probarlo así como. Como lo hice yo. Que sería de esta manera. En la suma. Y el otro. Es que lo. Es que no sé por qué no le está funcionando. Ya es la segunda cosa. Que no está fallando. En este. En este. En este Excel. Les diré. Porque la idea era. Que me tendría que haber aparecido. Esta tabla. Aquí. Y la. Y luego la de febrero. Y la de marzo. Aquí. Ajá. Lo que yo le consultaba. Ingeniero. Ajá. 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 Este. Lo voy a. Lo voy a volver a hacer. Si gustan. Se ve ahorita lo de Excel. ¿Verdad? Sí. Ajá. Entonces voy a. Voy a confirmar. Como les digo. Aquí es suma. ¿Verdad? Le vamos a dar a enero. Y tendría que. Es que si le selecciono toda la tabla. Me va a dar el ron. Diga. Disculpe. La interrupción. Según lo que está en la plataforma. Ajá. Dice que primero seleccione las celdas. A partir de las. De las que quiere crear. Una tabla dinámica. Y se le. Una. Ah. Es de la tabla. No. Este es de la tabla dinámica. No. Perdón. Perdón. Este es de lo después. Pero vamos a ver. De seguro. Ajá. La tabla dinámica. Sí. Aquí me sumó los datos. Miren. Ahí estamos bien. Ahora le agrego esto. Y aquí me agregó solo enero. ¿Qué? Solo enero. Lo voy a probar de otra manera. Este ya. Ya vimos que. Solo me devuelve el total. Lo voy a volver a hacer. Pero. Ahora solo voy a seleccionar esto. Sigue en la parte de arriba. Agregamos. Luego esta. En febrero. Agregamos. Luego esta. En marzo. Y la agregamos. Vale. Se supondría que me tendría que agrupar los datos. Hoy no me he conseguido nada. Ok. No sé por qué. Últimamente me está fallando. Me está fallando. Excel en este caso. Pero si estos son los valores de la suma. Sí. Estos son los valores de la suma. Porque si hacemos. Todavía creo que tengo unos minutitos. Hagamos este que les mencionaba. No sé. No sé por qué. Voy a darle nuevo. Porque no me he olvidado ese. Vamos. Cerrando. Vamos a ver. Sería factura. Cliente. Y luego le vamos a decir total. Sí. Entonces yo tengo una AA. AAVC. Vamos a ver si me hace un poco relativo. No. No me he olvidado. No me he olvidado. No me he olvidado. Digamos que sí. Solo por el motivo por acá. Solamente para hacer eso que les mencionaba. Tenemos por acá. Veinte facturas. Verdad. Y aquí fue Juan. Pedro. María. Luis. Juana. Luego vino otra vez. Luis. Juana. María. Pedro. Juan. Luego otra vez estuvo. Pedro. Juan. María. Juana. Luis. Y ahí por último vino otra vez. Luis. Luego Pedro. Luego María. Luego otra vez vino Juan. Juan vino dos pesos. Y empezaron. Y empezaron ellos obviamente a comprar de aquí. Cinco dólares. Cuatro. Veinticinco. Tres. Veinticinco. Siete. Cincuenta. Tres dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. Tres dólares. Una tiendita pequeña. Vamos a asumir de que lo más que ya van a gastar eran diez dólares. Sí. Y este se le llevaba ahí cuánto obviamente iban gastando cada uno de verdad. Entonces vamos a ver si el consolidado por fila tal vez ahí si no me da error. Vamos a maximizar esto. Una. Seis. No. Veinticinco. Septenta y cinco. Nueve dólares. Entonces esto es dinero. Sí. Entonces. No me pasa aquí nada. Es de ocho dólares. Entonces voy a hacer el consolidado aquí. Ve. Vamos a ver datos. Consolidar. y quiero la suma. ¿De quién? De esto. Le vamos a dar clic acá y le damos agregar. Obviamente le vamos a poner la suma en la fila superior y le damos a aceptar. Le damos Si tengo problemas con este Excel. Ah, hoy sí. Pero igual. ¿Qué nos hace falta acá? Juan, ¿verdad? Son Juan Pedro María, Luis Juan Ah, no. Aquí están. Veamos Veamos los Juanes. Uno Dos Tres Y estos Veintidós Veinticinco setenta y cinco Vamos a volver a hacerlo Sí Hoy sí creo que sí, verán. Juan, Pedro, María, Luis y Juana. Juan, Pedro, María, Luis, Juana. Miren. Veamos Juan. Cinco. cuatro nueve setenta y cinco veintisiete y este es el consolidado de Excel este si nos funcionó entonces aquí yo sé cuánto cuánto me debe Juan cuánto, perdón, compró cuánto compró Juan cuánto compró Pedro cuánto compró María cuánto compró Luis y cuánto compró Juana y en total en el día o en la semana le vamos a poner estos clientes ¿verdad? estos clientes tuvieron a bien hacerme un gasto de ciento doce con veinticinco centavos ¿sí? pero esto es en por fila ¿verdad? ah pues sí le salió Claudia sería tan amable de mandarme una captura por favor al whatsapp para checarlo por favor ajá se lo voy a agradecer mucho porque sí como les digo o sea ya es la segunda cosa que en Excel me está fallando y lo que me va a tocar es desinstalarlo y volverlo a instalar nuevamente ¿verdad? pero en este consolidado sí nos funcionó si ustedes se fijan ¿verdad? Pedro por ejemplo tiene veinticinco veinticinco Pedro gastó uno dos tres cuatro y gastó veinticinco veinticinco pues sí entonces esto sí está está funcionando ¿verdad? no sé si se hay alguna duda alguna pregunta con respecto a esto ¿verdad? a ustedes espero les haya salido en la parte esta del consolidado que a mí no me salió dije ¿sí? fíjense que estaba viendo el lo de la plataforma ¿sí? y este yo lo que estaba observando es que no agarra toda la tabla correcto ajá en este caso agarra prácticamente como aquí lo que es esto ¿sí? aquí eso es lo que lo que lo que toma entonces ella ve ahí que en el en el solo agarra por decirle el mouse solo el mouse y el dato del mouse primero y de ahí vuelve a febrero y solo lo del mouse y yo vi que nosotros agarramos todo ah no lo que pasa es que el ejemplo el ejemplo que ustedes tienen en la en la ustedes vean es distinto es distinto no 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 ojo ojo por favor no se me vayan a confundir eso quería para poder entender porque ese es otro procedimiento por eso les digo yo les traigo cosas distintas porque no quiero llegar a a lo mismo sino que ustedes tienen que ustedes tienen que estudiar lo que está en la plataforma Rosy perdón entonces yo les traigo ejercicios distintos y en algún momento yo tomo algún ejercicio que está en la plataforma pero le hago modificaciones ¿verdad? con el fin de no hacer el mismo el mismo ejercicio estamos Rosy entonces para ese caso van de uno en uno ahí sí primero mouse de febrero mouse de febrero mouse de marzo y lo y y la consolidación es en una celda en una tabla en la tabla que yo tenía hace un momento ajá cabal cabal ¿verdad? esa esa es una forma la otra es la que les estaba tratando de enseñar que a mí no sé por qué no me funcionó espero que ustedes ahí por ejemplo la compañera ya me estaba diciendo Claudia que sí le funcionó a ella que le mostró las tres columnas ¿verdad? pero es con el procedimiento que le dije entonces a mí este ya no como tenía rato de no dar Excel Internet sino que estaba dando Excel avanzado y Excel más que todo Excel avanzado entonces no me había topado con la consolidación en este caso entonces por eso es que creo yo de que no me acordaba que tenía ese problema con Excel pero sí sí debe de funcionar debe hacer lo que yo les mencioné hace un momento ¿verdad? en ese caso María lo que están haciendo es de que por ejemplo si yo tengo factura no si tenemos así como estaba ahí producto y y cantidad ¿verdad? y eso lo vamos a buscar en una segunda y en una tercera hoja lo podemos hacer manualmente de uno en uno ¿sí? pero por eso les decía hace un momento de que también es importante el orden aquí miren aquí no me importa el orden en este ejemplo ¿por qué? porque Excel me va a consolidar él se va a encargar de buscar aquí primero me va a buscar cuántos Juanes hay y luego el total lo va a ir sumando ¿sí? estamos de Pedro va a buscar cuántas veces se repite Pedro y lo que hay encontrando lo va a ir sumando ¿sí? a eso se refiere más que todo esa parte en la consolidación para este ejemplo no sé no sé si 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 me queda claro no sé si hay alguna duda al respecto algún procedimiento acá como les digo aquí lo acabamos de hacer para filas ¿sí? y ya vimos que si nos funcionó y el otro que era para columnas ahí la compañera Claudia nos estaba haciendo mención de que a ella si le funcionó como lo como la había especificado yo entonces ya es un problema interno de mí de mi aplicación veamos que se vean sí por acá nos lo mandó ya la compañera ah ok muy bien solo uso columna izquierda ajá y lo mismo Diva ¿verdad? entonces Claudia sí sí la misma ok vaya este yo porque ya no alcanzo con el tiempo para ver este para verles mostrado bueno si gustan miren si gustan en la presentación está este vean vean mi presentación ahorita sí ok si ustedes gustan para que vean si es verdad o no hagan esta miren país enero en una hoja que se llame n luego en la otra hoja le ponen feb y ponen país febrero todas estas cantidades como están acá como está acá en las tres hojas sí luego siguen este paso le dan consolidar lo hacen acá miren desde A1 hasta B11 ¿cómo sería desde A1 hasta B11? desde A1 hasta B11 y vean Claudia y y Rosy que toma desde desde país y enero hasta Venezuela y la cantidad de Venezuela por cuestiones de tiempo creo que no lo alcanzo a hacer quiero ver si lo tengo hecho permítame aquí yo lo hice la vez pasada ¿dónde es este? ¿dónde es este? aquí está miren a ver ven mi 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 archivo de Excel sí ok vaya tenemos aquí enero miren voy a eliminar esto sí tenemos enero enero perdón febrero y marzo gracias Raúl entonces vamos a consolidar aquí le vamos a poner consolidación miren Rosy vamos a venir acá y estando en consolidación me vengo a datos espero que si me funcione le vamos a poner aquí suma porque la presentación si ustedes se fijan cuando le damos consolidar aquí le ponen le dejan suma ¿vean? ¿sí? entonces le dejamos suma y venimos enero toda la tabla miren agregamos luego otra vez febrero toda la tabla agregamos marzo seleccionamos toda la tabla y le damos agregar desde A1 hasta B11 y aquí le agregamos filas y columnas y le damos crear miren y esto era lo que yo quería que vieran miren ¿sí? estamos entonces aquí ¿qué es lo que me hace falta? solamente hacer los totales miren ¿qué necesitamos? el subtotal para todas las columnas ¿ve? perdón no era así suma lo que vamos a hacer la defensa es la culpable sí la defensa gracias miren sumamos aquí obtenemos los totales por país y luego también tenemos que sacar los totales por mes miren y por último obtenemos el total de totales ¿sí? en este caso lo hacemos con una autosuma y ahí está según esto ¿verdad? según esta tabla de consolidación que tenemos nos devuelve que se vendió un millón ciento ciento cinco mil setecientos cuarenta y nueve dólares en tres meses en un total de dieciséis países diferentes ¿sí? ¿ve? y lo hice así de rápido por eso es bueno lo que es el uso de la consolidación así que los invito a que hagan este ejercicio ya se los voy a mandar por el whatsapp ¿verdad? está en una de las láminas en la lámina seis ¿verdad? de la presentación que les voy a mandar y de las seis en adelante tienen que llegar hasta hasta aquí que está en la diez de las seis a la diez miren así es que si no hay más preguntas ¿verdad? después de la defensa así si no hay preguntas pues nos vamos a quedar hasta acá igualmente les agradezco mucho la atención prestada y recordarles ¿verdad? de que con este día finalizamos lo que es la semana tres y venimos ya para la próxima cargadísimos y listos porque hay que terminar la semana cuatro el día jueves ¿ok? así que sin más no sé si hay alguien alguna duda alguna pregunta nos vamos a quedar hasta acá así es que se les agradece mucho su participación y su asistencia pasen feliz noche feliz noche ingeniero y gracias feliz fin de semana igualmente feliz fin de semana y éxitos y hacer los laboratorios ¿verdad? para estar al día sí ingeniero buenas noches adiós adiós gracias 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 por ver el video.